Nunca se había visto esto, yo nunca en mi vida había visto esto, la verdad, nunca. Son dos ríos, es un río grande y un río pequeño, y ya está la quebrada, cuando se llenó se salió el río a las 12 de la noche, y a mí me hablaron a las 4 de la mañana que se había salido el río. Tenemos ahorita lo que es una poza que llega hasta esta zona y que cubre en dirección hacia allá más o menos 100 metros. Todo esto se ha generado porque en el terreno vecino de nuestra comunidad se está desarrollando un proyecto, incluye varias manzanas, según nosotros sabemos, para un proyecto de construcción habitacional. Ah no, eso me preocupa por el zancudero, y los zancudos traen un montón de enfermedades, pues las moscas, imagínense el mosquero, a veces van a tocar cosas y llegan a la comida, pues eso es preocupante. Y con esta agua estancada va a ser peor todavía el mal olor y el zancudero que va a alborotar. Aparte de que esa agua ya produce mal olor, y aparte de los hongos que va a producir, porque esa es una acumulación de lodo podrido. Con la salida del sol, los equipos de emergencias del Salvador, Guatemala y Honduras continúan con la remoción de los escombros, con la atención a las comunidades damnificadas, y ahora también empiezan a cuantificar cuáles han sido los daños a los cultivos para ver si esto va a afectar o no a la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables.